Iniciamos el episodio 20, misión número 1. En esta misión tenemos que destruir la lanzadera de misiles y un barco destructor. Exageré al principio en la cantidad de misiles para eliminar a nuestros enemigos. Para la lanzadera de los misiles usamos únicamente una sola ronda y tiene más que suficiente para aniquilar a todos los enemigos alrededor. Referente al barco, con 6 rondas es más que suficiente para eliminarlo. Y de esta manera terminamos esta misión. Misión número 2. Esta misión es una misión de aniquilación y es idéntica a la misión número 9 del episodio 6 donde aparecía la fortaleza titán. Aquí es exactamente lo mismo, únicamente tenemos que eliminar a todos estos enemigos. Y realmente se pasan muy rápido. Siento que en este tipo de misiones bajaron muchísimo la vida de nuestros enemigos y rápidamente he terminado con casi todos los enemigos. Tan solo falta la refresia que fue sustituida por la fortaleza titán. Pero con un par de misiles se elimina rápidamente. Y así pasamos esta misión. Misión número 3. En esta misión tenemos que escoltar a unos barcos. Estos barcos aguantan muchísimo daño. Además los enemigos que tenemos enfrente son muy fáciles de eliminar. La única desventaja es que están un poco alejados. Esto es una pequeña desventaja porque no permite tener una máxima efectividad correspondiente a nuestros misiles. Pero de igual forma con la ametralladora se eliminan estos enemigos. Y así rápidamente terminamos esta misión. Misión 4. Aquí tenemos que proteger una lanzadera de misiles. Como ven tenemos el tiempo de color blanco. Fija que tenemos que aguantar los 4 minutos. La única ventaja en esta misión es que aparecen muchísimos barcos. Significa que con una sola ronda eliminamos gran parte de su armamento. Como estamos viendo en pantalla. Lo recomendable en esta misión no es alejarnos mucho de la isla. Pues vendrán muchísimos enemigos a atacarnos. Para el minuto 2 con 10 segundos va a aparecer un super destructor. Este ya conocemos su punto débil. El cual son 6 rondas del misil AAUM-35. Referente a la fuerza aliada enemiga. Esta va a estar dando rondines encima de nuestros aliados. Esto es un distractor para nosotros. Ya que la potencia de los misiles AAUM-35 se refleja también en el suelo. O sea si, si impactamos un misil por encima de nuestros aliados. Esta los va a destruir. Como estamos viendo en pantalla. Por descuidarme ya me tronaron 2 de las 3 lanzaderas de misiles. Así que tengo que tener la máxima precaución para esta última. Es decir rápidamente terminamos esta misión. Misión número 5. Es una misión de proteger un tren. Ya conocemos las estrategias para este tipo de misiones. El chiste no es alejarnos mucho. Para que los enemigos no alegan tanto daño a nuestro tren. De igual forma seguimos avanzando poco a poco. Esto para eliminar a los enemigos. Que como vemos está un super destructor esperándonos al final de la ruta. Y otros múltiples enemigos. Los cuales desearían muchísimo daño a nuestro tren. Como ves en pantalla. Algunos enemigos si le alcanzaron a hacer algo de daño a nuestro tren. Esto porque me desvié un poco de la ruta principal. Pero sin mayor contratiempo. De esta manera terminamos esta misión. Misión número 6. A mi consideración la más difícil del videojuego. Aquí tenemos que encontrar unos famosos archivos de misión. Pero el problema es que estamos en medio de un laberinto. Y para mi es muy difícil salir de estos. Sin embargo podemos utilizar el radar para guiarnos correctamente. Gracias a este método podemos encontrar el primer archivo de misión. Los cuales tan solo nos faltarían otros 3 más. Poco a poco vamos encontrando estos archivos de misión. El único problema es seguir los caminos correctos. Ya estamos a casi nada de terminar esta misión. Únicamente nos faltaría un último archivo de misión. No voy a cortar el video. Esto para que vean las rutas que yo tome para encontrar los archivos de misión. Y como ven ya estamos muy cerca de encontrarlo. El único problema es que hay un gran muro estorbándonos entre el archivo de misión y nosotros. Pero por fortuna al fin lo conseguimos. Ahora tenemos que escapar de la zona de peligro. Lamentablemente es una zona alejada a nuestro punto principal de la misión. O sea este no es el punto donde nosotros empezamos esta misión. Ya en mi opinión este es el momento más crucial en esta misión. Pues ya estamos a casi nada de terminarla. Ya terminamos entre comillas lo más difícil. Ahora solamente falta escapar. Pero esta escapada es la más difícil de todas. Como ves ya estuve a casi nada de rendirme. Tenteando guiarme por algunas trampas. O sea se posicionarme encima de estas cordilleras para trazar una ruta. La cual no era muy exacta como ves. Llegué a los mismos puntos. Bastillándome mucho. Así que ya pensaba en dejar esta misión. Pero por algún golpe del destino. Si pude terminar esta misión. Y me desquité con esos tanques. Vario la pena. Hasta adelante pasaré todos los trazos de este mapa. En la pestaña de comunidad. Para que puedas pasar rápidamente esta misión. Pasemos a la misión número 7. En esta misión debemos destruir al alligator. En el mapa de la misión 9 del episodio número 1. La verdad da algo de nostalgia. Al ver al mismo escenario. Pero con un enemigo mucho más poderoso. Y de igual forma con una aeronave mucho más poderosa. Iniciamos con un ataque intenso con los misiles AOM-35. Ya que el alligator se caracteriza por tener muchísima vida. Y de esta manera terminamos esta misión. Pasemos a la misión número 8. Nuevamente es con este mapa diabólico. Tenemos que encontrar unos drones. Los cuales son muy escurridizos. No lo sé ustedes. Pero para mí estos drones comenzaron a quedarse quietos. La verdad no sé a qué se deba. Si es por mi celular. O si a esto les pasa a todos los jugadores. De igual forma utilizamos la misma estrategia que en la misión número 6. La cual era guiarnos por el radar. Puede ser un poco complicado esta misión. Pero con la técnica anteriormente mencionada se pasa más rápido. De igual forma yo intentaba hacer trampa. Intentando volar por encima de la cordillera. Pero eso no funcionaba mucho. Ya que me generaba más problemas que beneficios. De igual forma seguimos derribando a estos drones enemigos. Honestamente pienso que esto es más para una misión de los helicópteros. Ya que estos me impactarían contra la cordillera. Pero igual no hay ningún problema. Ya estamos a casi nada de terminar esta misión. Aplicando las estrategias anteriormente mencionadas. Y muchísima paciencia. Podemos pasar esta misión. Ahora sí. Misión número 9. Esta misión es casi un refrito de la misión número 9. Del episodio del Eurofighter. Donde teníamos que eliminar a todos nuestros enemigos. Además es el mismo mapa. Aplicamos las estrategias de aniquilación. Y utilizamos la técnica de agrupamiento. Y rápidamente pasamos esta misión. Pasemos al episodio 21. Misión número 1. Esta consiste en una misión de aniquilación. Ya no sabemos las estrategias adecuadas para este tipo de misiones. Como ves en pantalla. Nos está dando grandes resultados. Sin embargo hay que tener cuidado con las explosiones de los misiles AOM-35. Ya que son muy potentes. Pero de esta manera terminamos esta misión. Pasemos a la misión número 2. En esta misión tenemos que destruir 5 bunkers del desierto. 2 destructores y 2 portaaviones. Como ves en pantalla hay una ventaja en esta misión. Ya que podemos destruir un portaaviones. Además le estamos ejerciendo muchísimo daño al barco destructor. Al punto de destruirlo casi al instante. Ahora tenemos que enfocarnos de manera individual por cada enemigo. Para el portaaviones con 3 rondas se elimina rápidamente. Y para el bokeh destructor ya sabemos que con 6 tiene suficiente. Ahora en tierra los bunkers del desierto se eliminan rápidamente como ves en pantalla. Con pocas rondas ya eliminamos a gran parte de la mayoría. Para ello necesitan una ronda y asistencia de la ametralladora para ser eliminados. Y así pasamos esta misión. Misión número 3. Nuevamente se repite casi el mismo escenario. Ahora tan solo tenemos que eliminar unos radares. Estos se eliminan rápidamente con el misil AOM-35. Además como están todos los enemigos muy agrupados podemos generarle más daño sin la necesidad de tanta munición. Ahora como ves en pantalla se pueden eliminar estos radares con el uso de la ametralladora. Pero es un poquito tardado así que yo prefiero utilizar los misiles para acabar rápidamente esta misión. Misión número 4. En esta misión tenemos que destruir nuevamente a los bunkers del desierto y también destruir un tren. Yo te recomiendo posicionarte enfrente de dicho tren. Esto para que los misiles impacten directamente y no que hagan el efecto que estamos viendo ahora mismo. Realmente es una misión muy sencilla. Sin embargo los AOM-35 se están comportando de una manera muy particular. Haciendo un poquito difícil esta misión. Pero este tren no es indestructible y así terminamos esta misión. Pasemos a la misión número 5. En esta misión tenemos que encontrar unos O-Plans. Dichos O-Plans van a aparecer después de eliminar a una gran cantidad de enemigos. El primer O-Plans que aparecerá en esta misión estará en el sector del portaaviones. Sin embargo hay un pequeño inconveniente. Ya que los O-Plans tienen que cambiar de posición dependiendo del jugador. Espero que este no sea el caso. Sin embargo los otros dos O-Plans restantes están al final del mapa. Misión número 6. Que tenemos que proteger unos camiones. Para ser sinceros es una misión algo tediosa. Ya que estos camiones no tienen tanta vida. Y los enemigos van a hacer todo lo posible para eliminar a estos camiones. Otra desventaja es que los enemigos más adelante van a aparecer en medio de los camiones. Haciendo muy complicado eliminarlos. Ya que no podemos lanzar los misiles. Ya que un misilazo derriba a todos nuestros vehículos. Así que tenemos que utilizar la ametralladora para eliminarlos. Además hay otro pequeño inconveniente. Ya que estos camiones se van a separar del camino principal. Haciendo un poco más difícil su protección. Pero de esta manera terminamos dicha misión. Misión número 7. Nuevamente es una misión de aniquilación. Ya conocemos los trucos para pasar esta misión. Y como ves rápidamente estamos eliminando a gran cantidad de enemigos. Y así de esta manera terminamos dicha misión. Pasemos a la misión número 8. En esta misión tenemos que destruir los portaaviones. Unos pequeños barcos destructores. Y los bunkers del desierto. Todos estos enemigos por ventaja están muy agrupados. Por lo que los misiles se van a tender a desviar. Esto va a ser bueno para nosotros. Por lo que vamos a generarles muchísimo daño con la menor cantidad de armamento. Como ves en pantalla con tan solo dos rondas estamos eliminando a muchísimos enemigos. Para el portaaviones vamos a ocupar cuatro rondas. Esto para generarles un daño devastador. Y los bunkers titán con una sola ronda. Y asistencia de la ametralladora se eliminan rápidamente. Y así pasamos a la misión del jefe. Misión número 9. Para ser honestos esta misión es muy sencilla. Como ves en pantalla tenemos que destruir la mad fortaleza. Y con tan solo seis rondas ya le quitamos muchísima vida. Se elimina rápidamente. Referente a la lanzadera de misiles. Con una sola ronda se eliminan inmediatamente. Y de esta manera pasamos este episodio. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Mando grandes saludos a los mejores pilotos de todo. Gunshit Battle que comentaron en el video anterior. Mando un gran saludo a... Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Sin nada más que añadir. Nos vemos hasta la próxima. Salud y éxito para todos.